Se ha hecho, sin embargo en lo que toca a instrumentos para el control y manejo de la actividad piñera con la ayuda del PNUD, ahora el Ministerio de Ambiente y Energía cuenta con instrumentos que le permiten darse cuenta si en determinado periodo una finca piñera se está expandiendo sobre territorio boscoso o si está haciéndolo en detrimento de áreas sensibles como pueden ser humedales. Y esa tecnología que nos ha permitido entender mejor cuál es la dinámica de la expansión piñera durante los últimos cinco años está siendo aplicada y eso nos está permitiendo tener un segundo elemento de control ya no solamente relacionado con agroquímicos o con la destrucción de humedales o con la destrucción social, digamos aguas, afectaciones, acueductos y tal, sino también en cuanto a la extensión de las propiedades de las piñeras y su efecto sobre el entorno natural.